Un brujo me recomendó estos amuletos, contra la envidia y el mal de ojo. El sentimiento de la envidia no solo causa malestar en la persona que la siente por ansiar lo que ve en otros, sino que también puede ser perjudicial para aquellas personas que poseen los objetos, cualidades o éxitos que desean los otros. Existen muchos amuletos contra la envidia que pueden resultarte útiles. Hay, por ejemplo, amuletos específicos para la protección contra la envidia y la maldad, pero también muchos otros más genéricos que tienen el objetivo de proteger a quien los lleva del mal de ojo. Estos son algunos de ellos. Número 1. Cinta roja. El hilo rojo o cinta roja contra la envidia es uno de los amuletos más poderosos que existen, ya que no solo absorbe las malas energías, sino que también las puede reparar. Su funcionamiento es sencillo, lo único que debes hacer es enrollarte un hilo o una cinta roja siete veces alrededor de la muñeca. Número 2. Ojo turco. Este amuleto, también llamado nazar, es muy común en muchos países y toma su poder protector de la creencia que los sentimientos se proyectan a través de la mirada. Dentro del ojo turco hay varios colores, pero, cuando se habla de amuletos contra la envidia, debes apostar por el color azul, ya que es el que te permitirá alejar la envidia con más eficacia. Número 3. Mano de Fátima. Este amuleto se emplea contra la envidia y también frente al mal de ojo, ya que tiene un gran poder para protegernos de cualquier mal que nos deseen las personas envidiosas. Esta mano, que se representa con los cinco dedos hacia arriba, se puede llevar por ejemplo en colgantes o pulseras, ya que también suele usarse como adorno. Número 4. Iga. Un amuleto también conocido como la mano de la diosa, que se reconoce por su característica forma de una mano cerrada en la que se ve el pulgar entre los dedos índice y corazón. Este amuleto, que está indicado contra la envidia y el mal de ojo, debe estar elaborado siempre con un material que se pueda romper, ya que es precisamente esta ruptura la que evidenciará que has logrado alejar la envidia. Número 5. Huayruro. La semilla de huayruro, roja con una mancha negra, asegura la protección contra la envidia y se utiliza, además, para ahuyentar el mal de ojo. Se puede llevar como colgante o bien utilizarla a través de diferentes conjuros. Número 6. Ojo de Horus. Este amuleto de protección contra la envidia y la maldad fue muy empleado en el Antiguo Egipto. En este caso, debes tener en cuenta que el ojo de Horus con propiedades para ayudarte a combatir la envidia es el izquierdo, más relacionado con la protección de energías negativas. El ojo de Horus puede estar hecho de diferentes piedras. Piedras contra la envidia y el mal de ojo. Además de los amuletos, existen también un gran número de piedras que pueden ayudarte a alejar el mal de ojo de aquellos que te quieren perjudicar con su envidia. Las siguientes piedras, además, pueden resultarte útiles para elaborar algunos de los amuletos anteriores. Amatista. La amatista se usa, principalmente, para limpiar el aura de energías negativas como pueden ser la envidia, la furia y la incomprensión. Si quieres una piedra purificadora, la amatista puede ser una buena opción para llevar siempre encima. Malakita. La malakita es una piedra de color verdoso conocida por ser una gran aliada contra el mal de ojo en general. Esta piedra, además de alejar la negatividad, se cree que acerca el bienestar, la salud y el amor. Cuarzo rosa. Un simbolismo más específico para el problema de la envidia tiene el cuarzo rosa, ya que aquel que lo lleve encima logrará alejar la angustia y los celos, pero también la ira y la desconfianza de los demás. Azabache. La principal propiedad del azabache es absorber las malas energías, de modo que si lo llevas encima tu salud estará en buenas manos. Este mineral se puede utilizar por sí mismo como piedra o puedes elaborar algún amuleto con él para una mayor eficacia. Otras formas de alejar envidias. Además de los amuletos contra la envidia, hay otras alternativas para hacer frente a estas malas energías que se vienen utilizando desde la antigüedad y que aún son muy relevantes hoy en día. Algunos de estos consejos son muy utilizados por brujas y hechiceros. Lavanda para la envidia. Usar lavanda contra la envidia también es muy efectivo. Para que sea efectiva, debes rociar la ropa con su esencia y llevarla siempre encima cuando tengas que encontrarte con aquellas personas que crees que te tienen envidia. Quemar ruda para la buena suerte. La ruda es una gran opción para alejar el sentimiento de envidia, ya que es una de las plantas más poderosas que existen. Lo que debes hacer es quemar la ruda pero siempre con la casa bien cerrada y recorriendo con la planta en la mano todas las estancias para que el humo acabe con las vibraciones negativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!